hola hola amigos cómo están les traigo otro vídeo más de Call of Duty WW2 espero sea de su agrado comenten compartan digan qué contenido más les agradaría o si les gusta este contenido para seguir echándole ganas poder mejorar el contenido y así es darles un mejor entretenimiento suscríbanse es gratis no somos unos profesionales en esto pero hacemos el intento para poder traerles un buen contenido y así ustedes pues no se aburran también saludos a todos gracias a los que me apoyan y los dejo con el vídeo bueno de contraespionaje listo para atacar están avanzando alfa está en apuro avión de contrarreconocimiento listo para atacar a aeronaves enemigas están tomando bravo están tomando bravo paquete de ayuda en camino protejan la zona de la contraestación listo para atacar a aeronaves enemigas en el aire en el aire están avanzando por el alfa 6 aeronaves de reconocimiento en la zona perdimos bravo vuelo de contraestación finalizado regresando a la raíz obteniendo alfa tenemos alfa vuelo de reconocimiento finalizado enemigo en charly avión de contrarreconocimiento listo para atacar a aeronaves enemigas avión de reconocimiento buscando objetivos bravo en vuelto vuelo de reconocimiento finalizado avión de reconocimiento buscando objetivos avión de reconocimiento buscando objetivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos estamos imponiendo a ellos! ¡Charlie es nuestro! ¡Ganada, tu rigora lanzada! ¡Oscimiento junto al camión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo controla a Bravo! ¡Enemigo abatido! ¡Voy a recargar! ¡Liquidado! ¡Salva antiaérea iniciada y atacando objetivos aéreos! ¡El enemigo listo para atacar a aeronámeta recadrimiento enemigas! ¡El enemigo está capturando Charlie! ¡Pio de reconocieron usando objetivos! ¡El enemigo está capturando Charlie! ¡Tenemos Bravo! ¡Charlie está en apuro! ¡Contra atache! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!